¡Hola! ¡Hey! ¿Qué onda mi Skoda? ¡Saben todos bienvenidos a un nuevo video en el canal! El día de hoy en la portada tenemos la segunda parte de Counter de Mobile Legends y la verdad este es un video que me tiene contenta, me viene emocionando, me viene gustando mucho porque siento que es un aporte muy lindo para la comunidad tener esta clase de información y que si un día una persona viene y pregunta ¡Che! ¿Cuál es el Counter de este nuevo? Podéis decir, bueno mira este video está bueno, me parece poder ir aportando así de esa forma y la verdad les digo que estuve un montón averiguando, informándome, buscando no sé, encontré Counter de Paquito gente hasta abajo de las piedras de verdad estuve trabajando muy duro y espero que, sé que vale la pena también aparte de eso, aparte de mirar videos de Top Globales, buscar videos de todo el mundo información por todas partes, estuve hablando con gente Mime, o sea con Mime Paquito con el Top 1 y el Top 2 de acá de Argentina por lo menos y el Top 1 de Selena ¿Por qué digo acá de Argentina? Porque yo no puedo ir a hablar con una persona que vive en Indonesia de que es el Top 1 de Paquito, no puedo, no tengo esa posibilidad pero sí de hablar con la gente de acá, igualmente me sirve esa información súper valiosa porque esas son personas que están todo el tiempo jugando con ese héroe, o sea que se especializan y están todos los días jugando con Paquito, 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 Paquito y se saben todo de Paquito, se saben todo de Selena entonces la verdad, quiero dejarles acá el perfil de estas personas que se coparon un montón fueron súper buena onda conmigo y la verdad me dieron esa información que vale oro gente así que bueno, por eso mismo, si les gusta este video, no se olviden suscribirse, darle a like, compartir, activar la campanita y toda la cosa así que bueno gente, acá tenemos el primer héroe del día de hoy, estamos hablando de mi queridísima llamada Selena la cual está súper bien en el meta, está muy bien posicionada ahí arribita y recordemos que Selena es un mago asesino que se lo usa principalmente en la línea de mid como mago Selena tiene bastantes cosas con las habilidades, no me voy a tirar acá media hora a hablar de las habilidades si quieren tengo un tutorial como usar Selena, así que van y lo ven vamos a hablar del fuerte de Selena que es su stun, el combo de ella es primera y segunda habilidad en modo elfo la primera habilidad recordemos que es una marca, trampa, war, como le quieran llamar que lo podemos dejar en el lugar que querramos, esto lo vamos a enviar con el stun o sea con su segunda habilidad en modo elfo luego al transformarse Selena en su forma demoníaca puede consumir esas marcas para hacer el máximo daño posible y sabiendo cuáles son las habilidades de Selena veamos que asesinos le hacen counter con respecto a asesinos es complicado porque si es cierto que tienen poca vida, tienen mucho daño, mucha movilidad entonces entre ellos es difícil saber quién se hace counter pero Selena tiene una particularidad y es que ella necesita invocar el combo a distancia para poder hacer el máximo daño posible así que se queda muy débil al lado de esos héroes que pueden acercarse y hacerle daño a corta distancia que pasa, por ejemplo, contra Hayabusa pasa eso, principalmente Hayabusa tiene mucha movilidad así que en la que pueda ver a una Selena por ahí, se acerca le mete la primera habilidad le tira la ulti Selena no tiene nada para escaparse de Hayabusa con Saber pasa lo mismo aunque si es cierto que si llevas purificar como yo por ejemplo, soy de usar purificar con Selena si llevas purificar Saber no es nada de temer y con respecto a Lancelot como lo ven en el gameplay es súper sencillo para Lancelot hacerse inmune a Selena con su segunda habilidad y con la ulti con respecto a los tanques pasa lo que le pasa a la mayoría de asesinos la verdad, todos los asesinos son vulnerables a un tanque en la partida ¿por qué motivo? porque el tanque se caracteriza de tener mucha vida y se hace cosa que al revés el asesino tiene poca vida y necesita entrar y salir o sea entrar a hacer la kill y salir lo más rápido posible de ahí cuando tenes un Kufra un Tigreal, una Kai en contra es muy complicado entrar y salir diría que muchas veces si entras no salís lo pongo en el gameplay ahí, o sea yo estaba stuneando al bot y obviamente el Kufra aliado hacía lo suyo con respecto a Lolita es porque con la segunda habilidad le para el stun a Selena Grog con la primera habilidad cuando va cargando la piñala una pared o una torre se hace inmune al stun de Selena y Franco es counter de cualquier héroe del juego o sea cualquier héroe hasta los minions pobrecito los engancha así que imaginen bueno, vamos con lo próximo tenemos tiradores en el caso de los tiradores es distinto Selena es counter de todos los héroes que tengan poca vida si ella puede invocar el combo es kill para Selena pero que pasa Wanwan tiene inmune con su segunda habilidad y como es su segunda habilidad la tiene constantemente a la par más o menos del cooldown de Selena si es cierto que Selena tiene el cooldown un cachito más bajo lo vamos a ver en el gameplay pero lo tiene más o menos al mismo momento entonces cuando Selena va a tirarle el stun a Wanwan es simple tira su segunda habilidad Wanwan y se sale tranquilamente aparte Wanwan tiene una movilidad asquerosa así que tranquilamente la puede matar ella a Selena con Jin Sun Sin pasa lo mismo lo que pasa es que Jin Sun Sin tiene que estar muy atento al stun de Selena para ser inmune y con respecto a Wanwan si es cierto que la podemos matar pero tenemos que ver que nuestros héroes aliados le hagan gastar el inmune si hablamos de apoyos que contaran a héroes tenemos que poner a estos tres siempre gente es ley que Nana Digi Caja principalmente va a estar acá bueno Caja porque es igual que Franco es muy sencillo esa ulti es imposible de escaparte con respecto a Dj y Nana uno los ve muy dulces muy lindos muy tiernos pero esas son dos bestias son dos monstruos pequeñitos que si encima o sea por separado quizás si son débiles por supuesto porque son apoyo no te van a matar pero la idea del apoyo es que esté apoyando a su carry entonces si Dj está al lado de su carry no te va a dejar entrar nunca vos lo podes estunear él va a tirar la ulti encima te va a agarrar con la cuerda te va a tirar las bombitas con Nana pasa lo mismo deja el molina siempre ahí al lado y también te puede tirar la ulti así que no gente Nana Digi son de los mejores counter cuando hablamos de apoyo y bueno caja ni hablar porque ya les digo no hay forma de que te puedas salir de la ulti de caja veamos los combatientes y en este caso gente tengo que admitir que se me hizo muy complicado elegir a los combatientes ya que yo creo que casi todos le hacen conter porque cualquier héroe que tenga mucha vida o regeneración de vida CC le hace conter a Selena tenemos a Chou Minsita Ruby y Chou tengo que decir que también se hace inmune a ella con la segunda habilidad y luego puse a Exbor porque ella no lo puede deletear de un combo ya que Exbor también se hace inmune cuando le quitan el escudo se apea un salto hacia atrás y luego por último elegí a Argos y Zun ya digo igual que hay muchos combatientes más pero bueno Argos y Zun por lo que ven en el gameplay Argos al tirar la ulti se hace inmune del stun de Selena y con Zun pasa algo distinto Zun tiene que estar atento al stun de Selena para tirar la ulti hacia el sinmune y terminas estuneando a el clon o sea que después vienen todos los monos y te batan pero también hay algo y es que Selena creo que el contra también de Selena es que en TF hay muchos héroes o muchas cosas por ejemplo la ulti de Popol si hay un Popol junto con un Zaxi junto con un Zun es horrible porque tienes un perrito el engendro los monos y la verdad que Selena es un héroe que necesita tiene un solo stun entonces necesita buscar el hueco para poder estunear a los que están atrás entonces bueno hablamos ahora ya lo último que serían los magos y en este caso como les dije lo tenemos a Zaxx ya que Zaxx con el engendro le hace mucho contra yo tengo una Selena en contra y básicamente tengo que poner el engendro delante mío y ya está porque sé que los Stum van a ir hacia mí obviamente Selena se puede mover si pegarse toda una vuelta puede hacerlo pero bueno te tiene que deletear de un combo porque si no Zaxx aún así tiene la ulti y la puede matar después tenemos a Kaura que se hace inmune y lo vamos a ver en el gameplay se hace inmune con la segunda habilidad luego tenemos a Valir que Valir es contra de muchos héroes o sea es súper complicado entrar a un Valir y aparte especialmente contra el CC porque Valir se hace inmune con la ulti entonces si tiene la ulti habilitada Selena no sirve contra Valir después tenemos por último a Esmeralda y Alice y las pongo a ellas por un tema de aguante y de regeneración de vida hablemos de nivel 15 porque en early siempre van a serena Selena tiene muchísimo early de los héroes con más early de todo el juego pero bueno en late nivel 15 los dos con igual de equipamiento o sea will will completa no ganan totalmente Esmeralda y Alice aparte de Alice la puede ir a buscar al fondo que Selena siempre está al fondo entonces cualquier héroe que le entre atrás también puede ser Hans o puede ser Juzon hay bastantes héroes que le pueden hacer counter así que bueno esos serían los counter de Selena y bueno que acá tenemos el próximo en este caso eso sabemos lo tenemos a Paquito Paquito es el terror eh el terror de las ran que si está enfrente que si no lo banearon y lo pican enfrente lo único que te da ganas de decirle a tus aliados por qué no banearon Paquito cabezas de coco pero bueno Paquito tiene tres habilidades vamos a hablar por encima no Paquito tiene tres habilidades la primera habilidad es un golpe hacia el frente un golpe bastante duro que aparte le puede dar un escudo a él cuando golpea al enemigo la segunda habilidad también es otro golpe y un dash y la ulti también es otro golpe pero que levanta al enemigo y él vuelve hacia atrás y lo puede volver a levantar pero qué pasa el fuerte Paquito en realidad son sus cargas cuando él carga la pasiva que puede cargar hasta cuatro eh todas las habilidades se potencian y para cargarlas es sencillo lo único que tiene que hacer es pegarle básico a los enemigos o habilidades y si es con la jungla solamente se puede cargar con habilidades y sabiendo eso veamos cuáles son los asesinos asesinos que le hacen counter a Paquito en este caso tenemos a Hayabusa y Helkar estos dos héroes eh los elegimos ya les dije no yo hablé con el top 1 de Paquito pero qué pasa él me dijo que Helkar realmente no lo molesta ¿por qué? porque él lleva purificar en el caso de que el Paquito enemigo lleve purificar no lleve Helkar pero si no lleva purificar lo podes llevar a Helkar tranquilamente ¿por qué? porque Helkar molesta cualquier héroe que se basen habilidades para hacer daño eh y la mayoría de Paquito bueno llevan o parpadeo y algunos también llevan purificar es cierto últimamente después tenemos a Hayabusa y lo vemos en el gameplay es horrible Hayabusa tiene mucha movilidad gente en early me costó un poco matarlo si bien le pude invocar el combo por lo menos pero ya en late no podía porque yo he invocado el combo por un lado él se movía para el otro tiraba la sombra para acá para allá después me metí a la ulti ijiji gente vamos con los tanques y en este caso elegí a 6 maravillas de la tierra del amanecer gente tenemos a Orofranco la plaga indiscutible él tiene que estar en todas partes el gordito eh siempre porque no te puedes hacer inmune a esa ulti entonces gente yo lo tengo que poner después tenemos a Kufra Atlas y a Kai los voy a poner juntos porque son iguales o sea los 3 tienen CC para parar a Paquito pero voy a hablar primero de Varad porque Varad no hace falta que tenga la pasiva cargada igualmente se lo puede tragar o sea lo puede utilizar su ulti y sacarlo a Paquito de la TEF entonces es super counter de él después tenemos bueno como les dije a Kufra que Kufra todo lo que tenga dash parpadeo se lo come vivo pero si es cierto que Paquito se puede hacer o sea le puede cancelar la segunda habilidad la bola a Kufra después con respecto a Kai a Kai lo puede sacar de TEF tranquilamente y le cancela las habilidades a Paquito así que es super fácil ir para acá y sacarlo y llevárselo con esa ulti tan maravillosa que tiene luego tenemos por ultimo a Tigreal y lo dejo al ultimo porque se me hace una excepción ya que yo creo que es un re counter o sea Paquito le puede hacer counter a él y él a Paquito porque porque Paquito le puede parar la ulti a Tigreal si lo ve que esta por ultiar lo frena o sea le cancela la ulti pero Tigreal la sigue teniendo o sea que igualmente la puede tirar como lo ven en el gameplay yo le cancel la ulti y después la puede tirar pero si te agarra de sorpresa te puedes tunear fácilmente así que aún así sigue siendo counter por el CC vamos con el próximo y en este caso estamos hablando de los tiradores los cuales puede elegir dos nada más gente si alguno tiene alguna otra idea me lo dice ahí abajo igualmente ya les digo esto lo Charlie con el top 1 de Paquito pero bueno decidimos que son estos dos Carrie ya sabemos es la deleteadora oficial de tanques o de todo lo que tenga mucha vida aparte Carrie tiene mucha movilidad y principalmente en late con el daño verdadero y un hablador del viento no la puedes agarrar y te destroza en unos segundos después tenemos a Wanwan porque también es de esos héroes que usan espadas de caza de demonios así que pegan mucho en late y tienen muchísima movilidad aparte Wanwan se es inmune te activa la ulti súper rápido y bueno es muy buen counter si hablamos de tiradores para Paquito Buenas gente vamos con el próximo en este caso tenemos a los apoyos y ya les dije que estos tres se iban a repetir en la mayoría de héroes a ver el video pasado hice los puse a Matilda y a Rafaela pero Matilda y Rafaela no hacen nada contra Paquito y en cambio Digi sí Digi es muy counter de Paquito porque con la ulti se hace inmune se hace inmune a todo el equipo así que es súper counter de él y después con la cuerdita también lo puede atrapar caja es counter de la mayoría de los héroes ya lo explicamos porque no te puedes hacer inmune a la ulti igual lo muestro en el gameplay y Nana también porque Nana con el Molina molesta un montón después tenemos a los combatientes yo elegí a Martys porque Martys se hace inmune al CC tenemos a Mincetar porque Mincetar es counter de cualquier héroe que necesite de las habilidades para hacer algo entonces Mincetar tiró la ulti y Paquito queda inútil lo puse a Argos también porque Argos al tirar la ulti se hace inmune o sea se saca todos los efectos negativos y aparte con la velocidad de ataque y con la espada cazadora de demonios se lo come vivo a Paquito y hay otros combatientes también que le pueden ganar ya les digo pongo estos 5 obviamente todo lo que tenga velocidad de ataque daño verdadero o ese daño con espada cazadora de demonios molesta un montón a los combatientes o a los héroes que tienen mucha vida porque ya sabemos la espada cazadora de demonios es anti tanques es decir si vos podes hacerle daño más rápido a lo que él que él solamente le va a hacer daño con las habilidades le ganas después tenemos a Exxor que bueno por lo mismo aparte Exxor tiene daño verdadero y encima tiene rango cosa que Paquito no así que Exxor le puede estar tirando le puede estar haciendo daño de lejos y lo puede matar tranquilamente y por último puse a Probeus Probeus es el nuevo héroe y sabemos que a cualquier héroe que tenga que utilizar un dash él lo va a buscar lo sigue y le hace daño y encima se le hace un escudo y todo así que Probeus es super counter de Paquito y es un héroe nuevo que está bueno así que nada porque capaz que me dicen a ver yo no voy a sacar a Mincy tal bueno lo pueden sacar a Probeus y tenemos el último rol en este caso hablamos de los magos eh puse a Kaura Valir y Lunox ya sabemos que bueno Lunox es la deleteadora oficial de de combatientes y tanques pero por sí sola no le va a ganar un Paquito hablemos de la función de la TF si obviamente Lunox le gana muchos combatientes a muchos tanques pero en la función de una TF 5 vs 5 entonces a Lunox aparte ella tiene un normalmente lleva a purificar o parpadeo tiene un inmune con la ulti tiene eh penetración mágica así que es un buen counter para Paquito luego tenemos a Kaura por el hecho de que Kaura también se asinmune con la segunda habilidad tiene mucha movilidad eh tiene mucho rango que es lo que le falta a Paquito y por eso también le hace counter y eh también tiene daño luego tenemos eh por último a Valir y Valir es counter de muchos héroes y más de estos héroes un poco lentos por así decirlo o sea igual Paquito tiene movilidad pero de estos héroes que necesitan el mano a mano ¿no? o sea Valir te espanta con la segunda habilidad te quitas y encima le clavas CC que lo vamos a ver en el gameplay él se asinmune con la ulti con la primera habilidad te va parando te hace un montón de daño tiene un poder de camadura muy fuerte así que bueno ehm esos son los counter de Paquito y bueno gente hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado mucho que los haya entretenido y por sobre todo eh que los haya informado un poco si es así no se olviden suscribirse darle a like compartir activar la campanita y toda la cosa nos sentamos leyendo debajito en los comentarios como siempre yo los quiero mucho les mando un beso enorme y hasta otro video nos vemos les mando un beso